A veces la gente dice, es que yo siento envidia de la buena. Si tú buscas en la RAE, dice rabia o ira o molestia por el bien del otro, por el bien ajeno. Así que puede haber o existir envidia de la buena, eso no existe. La envidia es una emoción negativa, es una emoción que te causa molestia, es una emoción que te atormenta, que te hace sentir muchísimas cosas no tan gratas, entonces no puede ser buena. Al contrario, te va a alejar de tus sueños, te va a alejar de las cosas que quieres porque estás concentrado en una mala situación, en una mala emoción y estás concentrado en la rabia que tienes hacia el otro, no en tu crecimiento. Cuando sientes molestia con una situación o con una persona que ha conseguido algo, es fundamentalmente por dos cosas. Primero, porque tú la deseas tanto y no la has podido conseguir. O segundo, que te sientes incapaz de conseguirla, que dices no soy capaz porque él sí pudo y yo no pude. Te sientes, no estoy diciendo que lo eres, porque todos los seres humanos podemos conseguir lo que queramos. Pero si tú por el contrario empiezas a emocionarte, empiezas a agradecer por el logro de los demás, también estás agradeciendo por tus logros, estás agradeciendo también por las cosas que te pasan a ti. Recuerda siempre que lo que deseas para los demás es lo que estás deseando para ti. Que como hablas de los demás, estás hablando de ti. Hay un dicho que a mí me encanta y es este, lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Cuando tú criticas al otro es porque realmente envidias algo que tiene ese otro que tú no tienes en ese momento. Pero en vez de envidiarla y en vez de estar furioso porque ella lo tiene y tú no, trabaja tú por conseguirla. Simplemente mira a esa persona como alguien que pudo y que tú eres tan valiosa como ella y tú también lo puedes conseguir. Somos uno, si nos alegramos con el éxito de los demás y si sabemos que la gente que nos rodea puede alcanzarlo todo como podemos alcanzarlo nosotros mismos, pues vamos a vivir muchísimo mejor. Cuando sientes emociones malucas, yo le digo emociones malucas o emociones de malestar, es que lo tienes que aprender. Ese es un indicador que te está moviendo y que te está diciendo, oye, pilas, que tienes que mejorar algo. Si sientes rabia, ¿por qué sientes rabia? Si sientes envidia, ¿por qué sientes envidia? Si sientes ira, ¿por qué sientes ira? Ese indicador, esa persona primero está siendo un maestro para que sepas que tienes que mejorar o que perfeccionar, esa palabra es la que me gusta, en amor. Cuando trabajas en ti, cuando entrenas, cuando te vuelves un mazo en el tema, pues ya vas a volver a vivir la situación y vas a decir, uy, ya no me molesta. Sabes que aprendiste, que hiciste de verdad una transformación interna cuando ya no te molesta. O sea que ya estás aprendiendo a trascender cada una de esas situaciones y de esos aprendizajes que te está ofreciendo la vida, porque realmente es un ofrecimiento, es un regalo divino que te están dando para que tú puedas subir y subir y subir y subir. Y eso es una escalera, para mí, Diana Álvarez, interminable, que cada día desde que nos levantamos tenemos que subir y tenemos que trabajar para subir el otro y subir el otro y así poder escalar más y más. ¿Sabes una cosa? Algo muy lindo para que no juzgues y no critiques nunca, ten compasión. Y ser compasivo es igual a ponerse en los zapatos del otro.